Amén. El título de esta pediga de este día es Paternidad de Dios, aviadamente con entendimiento, Paternidad de Dios, una separación restaurada en Cristo. Decirles que tuvimos en miércoles una casa de oración tremendo, quiero animar a la iglesia, se nos viene la casa de oración de julio, todos los meses haremos 24 horas de oración, nos quedamos encerrados aquí los que venimos y oramos, intercedemos por la iglesia, por su familia, por su vida, por todo y lo vivimos en miércoles. Yo hubo una particularidad que en lo personal yo percibí el día miércoles, es la Paternidad de Dios. Verónica había enseñado esto el domingo pasado y fue tan lindo escucharla, no porque ella ha sido mi esposa la que predicó, pero fue tan dulce, ella es muy dulce para enseñar, entonces fue tan lindo escucharla desde mi casa, por tema de esta, de la vesícula de la operación y percibí desde mi casa un ambiente tan profundo, tan grato acá, una presencia de Dios, una paternidad, una sensación de paternidad profunda sanando la vida de muchos de los que estamos aquí. Cada domingo hay una palabra distinta, pero cada domingo en el nombre de Jesús yo elijo pensar y creer que es una palabra de Dios. Y la Biblia dice en Isaías que la palabra de Dios es como la lluvia y la nieve, que desciendo del cielo y riega los campos y da semillas al que siembra y pan al que come. Y dice así es mi palabra que sale de mi boca, hará todo lo que yo quiero y será prosperada para lo cual la envío. Entonces cada domingo hay una palabra de Dios, hay pan en la casa del pan. Amén. Y el domingo pasado fue lindo, escuchá a Verónica hablar sobre paternidad. La pregunta es ¿cómo puedo conocer la paternidad de Dios? Esa es una pregunta que ella no hizo pero que yo la quiero hacer y tomar un texto que ella mencionó. Podemos decir que puedo conocer la paternidad de Dios cuando yo llego a una relación de amor con Jesús. Cada vez que vemos a Jesús en su conducta con sus discípulos, cada vez que vemos a Jesús tratando a las personas, sanando enfermos, resucitando muertos, cada vez que vimos a Jesús multiplicando panes y peces, abrazando a un leproso, caminando con personas, enseñando en las sinagogas, cada vez que vimos a Jesús en los evangelios, vimos al Padre. Es un fiel reflejo del Padre. Cada cosa que Jesús hizo, lo hizo porque vio primero al Padre. Dijo hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Yo no hago nada por mi cuenta, dijo Jesús. Yo hago todo lo que el Padre hace primero. Jesús es el fiel reflejo del Padre. Y Verónica citó un texto aquí en Juan 14. Es una conversación que Jesús tiene con uno de sus discípulos y le dice, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Felipe quería saber del Padre. Jesús decía ser el Hijo de Dios, el Mesías. Y Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y eso nos va a bastar. Con eso quedamos claritos todos los discípulos tuyos. Y Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puede decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Y enseguida Jesús agregó, las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Y termina diciendo Jesús, créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Nosotros nos cuesta tanto, y lo enseñaba Verónica el domingo pasado, ver a Dios, porque dice la palabra que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero Jesucristo, el unigénito del Padre, lo vino a dar a conocer. Así es el texto literalmente. Por lo tanto, toda mirada que podamos tener del Padre nace a partir de la mirada que yo tengo en Jesús. Y de Jesús podemos hablar. Hay cuatro evangelios que hablan de Él. Y todo el Nuevo Testamento hace referencia de Jesús, como la piedra angular, como el ejemplo, como la persona a quien tenemos que adorar, buscar, llamar. Jesús cuando comienza su ministerio, Él comienza diciendo arrepentido porque el reino de los cielos ha acercado. Y los discípulos hablaron del reino de Dios, del reino donde Jesús era el Rey. Todo lo que pudimos ver en Jesús fue ver al Padre. Literalmente. Y de ahí viene todo un análisis que Verónica desarrolla. Porque nos encontramos con que muchos de nosotros tenemos serios problemas en nuestra relación con nuestros hijos o en la relación con nuestros padres. Y esa ha sido quizás la piedra de tropiezo o la piedra en el zapato en la vida nuestra, siendo cristianos. Y eso es literalmente porque no tenemos una imagen clara y nítida de Dios como un Padre. Cuando Jesús nos enseña a orar, Él comienza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, de repente, cuando nosotros vemos a Jesús hablándonos del Padre, no sólo lo está hablando porque Él contempla que es indispensable desarrollar una relación de Dios como Papá, sino porque a través de Él podemos tener esa relación de Dios como Papá. Amén. Cada obra que Jesús realizó, en ella estaba el carácter del Padre. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, cada pensamiento, cada acción, el Padre estaba ahí. Cada dulzura, cada compasión, cada bondad, cada silencio, cada paciencia, cada milagro, el Padre estaba ahí. En cada obra compasiva, resurrecciones, multiplicación de panes y peces o comida, autoridad sobre el viento y la tempestad, lágrimas y también agonía, el Padre estaba ahí. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Por eso que es tan indispensable que tú y yo desarrollemos una relación personal con Jesús. Amén. Una relación íntima con Él. Mientras más contemplo a Jesús, más revelación tengo del Padre. Mientras más tiempo paso en la presencia de Dios o en la presencia de Jesús adorándole con música, leyendo la palabra, diciendo Señor ven, tú eres mi Señor, tú eres mi Maestro, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. En ti yo fui perdonado por mis pecados y toda esa percepción y toda esa experiencia espiritual que podamos tener nos revela al Padre. Y sobrenaturalmente cuando este principio espiritual comienza a transformar nuestro ser interior, sobrenaturalmente Dios comienza a restaurar la relación con nuestros papás en la tierra o con nuestros hijos. Entonces el hijo le dice al papá, pero tú, ¿qué onda allá en la iglesia? Ahí cambiaba. Ahora me abraza, me das un beso. ¿Qué le hicieron? No, no ha pasado. Más que el papá ha contemplado al Padre y su conducta ha sido modificada conforme el corazón de Dios. Amén. El texto dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? La pregunta es, Jesús, muéstranos a Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Jesús, muéstranos a Dios. Pero tanto tiempo contigo, Jairo, todavía no me han visto. El que me ha visto a mí ha visto a Dios, al Padre. Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme, créanme. Cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Amén. Es posible que esta, estoy rebasando todavía, es posible que esta enseñanza sea algo obvio, de perogrullo, algo simple, algo básico. Pero, ¿qué pasa con esas relaciones rotas que tenemos en el interior de nuestras casas? Con nuestros padres, con nuestros hijos. ¿Qué modelo están recibiendo nuestros hijos? Quizás eso revela que yo no tengo una revelación del Padre y una relación con Él como un papá. Verónica enseñó esto que me dejó conmovido mientras ella predicaba acá. ¿Qué pasa en Chile? Estudio de los países que integra la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que reúne a 38 naciones en el mundo. Indican que uno de cada cinco matrimonios en Chile duran menos de 10 años. Y una cifra aún más alarmante dice que aproximadamente tres de cada cuatro niños que nacen en Chile lo hacen fuera del matrimonio. Chile tiene uno de los porcentajes más altos de hijos nacidos fuera del matrimonio. ¿Sabes lo que significa eso? Una orfandad salvaje. Un daño generacional. Niños que nunca van a alcanzar su potencial. Porque una deformidad ocurrió en ellos. Ya el matrimonio está quebrado, ya la relación está rota, ya no vive ni con su papá, biológico, ni con su mamá, progenitora. Vive con uno o con el otro. Algo se quebró en la vida de él. Por eso la palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Cómo podemos sanar a estas generaciones si nosotros tenemos un serio problema en nuestra revelación de Dios como un padre? Entonces el encargo de Dios no es solamente que nos reunamos esta mañana aquí y que adoremos como lo hemos hecho. Que nos volvamos a ver como nos vimos el miércoles o el domingo pasado. El encargo de Dios es que nosotros somos la esperanza de gloria para esta sociedad. El encargo de Dios es que tú y yo tenemos que trabajar nuestra relación con Dios como un papá. Abrazar nuestra relación con Jesús y recibir de Él el diseño de Dios para nuestra vida. Y para que yo pueda transferir a otros a partir de mi experiencia con Dios el modelo que Dios anhela que yo tenga y que otros tengan. Amén. Entonces la falta de paternidad en el mundo entero está dejando a generaciones de niños como minusválidos emocionales. Incapacitados para alcanzar su máximo potencial para vivir su vida. Verónica dijo lo siguiente. ¿Cuántos de los que estamos en esta sala hoy esta realidad nos hace sentido? Por eso lo dije yo parece. Pero lo que voy a decir ahora, usted lo dijo. Puede ser que al mirar nuestra niñez traiga sobre nosotros emociones que duelen. Esas emociones provocan un sentimiento de dolor, orfandad, inseguridad, falta de afecto y temores, entre otras cosas. Estos sentimientos al pasar por el filtro de la razón se transforman en una conducta hostil, defensiva, ofensiva, temerosa, con un carácter que no es el carácter que el Padre diseñó para nosotros. Todo porque tenemos un serio problema en nuestra revelación de Dios como un Padre. Y Verónica tomó este texto y aquí con este último texto quiero desarrollar un poco lo que quisiera enseñar. Verónica citó Romano 8, 14 al 16, dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios significa que Dios es nuestro Padre. ¿Amén o no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y enseguida agrega Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre, Papito Padre, y agrega, el Espíritu mismo asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y entonces a partir de este texto Verónica habló de dos conceptos. El de ser hijos de Dios o ser esclavos, libres o esclavos. El texto dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. O sea, es decir, está diciendo que hijos de Dios pueden ser esclavos del miedo. ¿Amén? Si no, dice, recibieron el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. ¿Qué está queriendo decir? Que en una relación con Dios se puede dar la figura de ser un hijo de Dios, como también se puede dar la figura de que somos esclavos, que tenemos miedo. ¿Dónde nace esta diferencia? ¿Cuál es la revelación que tengo yo con Dios como Padre? Dice que nosotros no recibimos un Espíritu que nos esclavice al miedo. Es decir, que nosotros no recibimos el Espíritu Santo para tener miedo de Dios. No recibimos una revelación del Espíritu Santo para tener temor al acercarme a Dios. O vivir con miedo al castigo de Dios sobre mi vida. Con miedo o pavor a lo que Dios pueda hacer. Un latigazo, un golpe, un trato de Dios. Y eso es porque en definitiva mi relación con Dios es una relación que está mirada con un prisma que la hace diferente. Y ese prisma es que yo no conozco a Dios. Y al no conocer a Dios, yo soy esclavo del miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al castigo. ¿Castigo por qué? Por mi pecado. Significa que acercarme a Dios con miedo, con pavor, con inseguridad, revela que mi condición de hijos, de hijo con Él, no es una condición de un hijo libre, sino de un hijo esclavo. ¿Por qué soy esclavo de qué? Del pecado. ¿Qué significa esto? Significa que el hecho de que yo vea a Dios como un padre, lo estoy viendo a través de un lente en el cual yo siento miedo de verlo, porque siento culpa por mi pecado, y porque siento miedo por mi pecado, tengo miedo de que Él me castigue por lo que yo no estoy haciendo bien. No sé si me logra entender esto. ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos dos opciones para vivir la vida. ¿Como hijo o como esclavo? Si yo elijo vivir o estoy viviendo como un esclavo, significa que mi relación con Dios es totalmente sesgada, incompleta, porque el amor de Dios que supera todo entendimiento y que sobrepasa todas las cosas y que otorga sobre mí todo el perdón, a mí me debiera ser un hijo libre y agradecido de Dios como padre. Pero cuando yo soy esclavo de mi pecado y eso causa temor, no me permite relacionarme con Dios como un papá. Entonces cuando el texto dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿Amén o no? Nosotros recibimos el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza contra tales cosas. No hay ley. La pregunta es, ¿bajo qué concepto estoy viviendo mi vida? Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al castigo. ¿Castigo por qué? Por mi pecado. Tengo miedo que Dios me castigue porque mentí, porque engañé, porque robé, porque maltraté, porque golpeé a alguien, porque abusé de alguien. Tengo miedo que Dios me castigue. Y yo no recibí un Espíritu para tener miedo. Recibí un Espíritu para ser libre. ¿Amén o no? ¿Libre de qué? De las consecuencias de mi pecado. Y cuando yo vivo libre de las consecuencias de mi pecado, entonces soy un hijo, no un esclavo. ¿Cuál de las dos opciones de vida estamos teniendo nosotros? Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es decir, los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador son hijos de Dios. En esa condición de hijos de Dios recibimos el Espíritu Santo. Un Espíritu que nos adoptó como hijos. ¿Amén? Y trajo amor, aceptación y perdón sobre nuestra vida. En esa condición yo puedo gritar, Abba, Padre, porque me perdonó. ¿Amén o no amén? Fue tan grande el amor de Dios con nosotros, en que perdonó todo nuestro pecado. Yo no puedo vivir como esclavo, porque ya hubo alguien que murió por mí en la cruz. Y eso me trajo libertad. Esa condición de hijo de Dios nos hace libre de la esclavitud por causa de la culpa. Y la culpa viene por causa de nuestro pecado. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos culpables? ¿Cuántos de nosotros nos cuesta tanto relacionarnos con Dios? ¿Nos cuesta tanto ver a Dios como un papá? ¿Nos cuesta tanto relacionarnos con Jesús? ¿Por qué nos sentimos sucios? ¿Por qué nos sentimos culpables? ¿Por qué nos sentimos incompletos? ¿Por qué nos sentimos insuficientes? ¿Cuántos de nosotros corremos con una piedra en el zapato, decimos ser hijos de Dios, pero vivimos como esclavos? ¿Esclavos por qué? Porque yo soy esclavo al miedo. ¿Al miedo de qué? Que Dios me castigue porque he hecho algo malo. Entonces la cruz no tiene ni una validez. ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros somos hijos libres, comenzamos a vivir en paz con Dios. La condición de ser hijos de Dios trae libertad para gritar, papito, 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 padre. Por el contrario, a libertad es esclavitud. Por lo que si eres hijo de Dios y sientes miedo, aunque nosotros recibimos un espíritu que no nos esclaviza el miedo, y sentimos miedo en nuestra relación con Dios como padre, significa que el pecado que cometemos en el día a día nos tiene esclavizado el corazón por miedo al castigo de Dios. y Jesús vino a restaurar nuestra relación con Dios como padre en la cruz. ¿Está entendiendo familia? Así que tenemos dos opciones de vida. La condición de hijo de Dios conlleva dos opciones para vivir la vida. Como un hijo de Dios que nos siente miedo en su relación con Dios como un padre y eso lo libera de la culpa por causa del pecado porque a esa persona ella ha asumido que todo su pecado ha sido perdonado por Cristo en la cruz. O como un hijo de Dios que siente miedo al castigo por causa del pecado que lo esclaviza y no logra conectarse con Dios y no logra conectarse con Dios como un padre. Felipe le preguntó muéstranos al padre tanto tiempo contigo Felipe y aún no has visto al padre el que me ha visto a mí ha visto al padre. Por eso que nuestra relación personal con Jesús en nuestra vida de intimidad en nuestro tiempo a solas con él es un puente que me permite ver al padre y no sentir miedo. De que todos pecamos pecamos sí, claro todos pecamos de una u otra manera hacemos cosas que no debemos hacer y pecado se define como saber hacerlo bueno y no hacerlo. Eso es todo. Así que cuando tenemos la opción de hacer algo bueno y no lo hacemos estamos pecando contra Dios. ¿Vamos a vivir esclavos de ese pecado? ¿Cuando hubo alguien que murió por mi pecado en la cruz? ¿Vamos a vivir esclavos del pecado cuando nosotros no recibimos un espíritu que nos esclaviza al miedo? ¿Está escuchando, no? ¿Vamos a vivir de esa manera o viviremos como libres? El Espíritu Santo trajo libertad a nuestra vida. Nos liberó de las consecuencias del pecado. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos nuestros pecados. ¿Amén o no? Denle un aplauso al Señor con ganas esta mañana. Dios nos dio vida en unión con Cristo dice la palabra al perdonarnos todos nuestros pecados. y anular todo aquello que por requisito de la ley de los diez mandamientos a nosotros nos culpaba como viles pecadores. pero en Cristo hemos sido redimidos comprados con un precio de sangre no una historia vieja roñosa aburría con una realidad poderosa. ¿Amén? Tú y yo no recibimos un espíritu que nos esclavice el miedo sino uno que nos permite declamar Abba Padre. ¿Amén? Y lo último que Verónica enseñó es que estas conductas generan en nosotros respuestas. Dijo, por ejemplo, aunque ella habló sobre el síntoma yo le puse causa-efecto. la mentalidad de hijo de Dios que no es esclavo del pecado se mueve por amor al Padre. ¿Por qué? Por gratitud. Estoy agradecido de Dios. Él perdonó mi pecado. En la cruz Él murió por mí. Su sangre derramada me limpió me lavó me hizo una nueva persona. Soy una nueva persona. Nací de nuevo. ¿Amén o no ven? Sin vesícula y nací de nuevo. ¡Nunca más la vesícula! Nunca más un temor a una pancreatitis y no sé si estoy diciendo cosas a la Daniela me voy a corregir. Pero nací de nuevo. Una mentalidad de hijo es aquel que nace de nuevo aquel que es libre y se mueve por amor. Sí, señor yo reconozco me equivoqué otra vez perdón papá perdón y ahí viene el perdón de Dios sobre nosotros. Vez tras vez y alguien podrá decir sí, pero entonces vista gorda. No, no es vista gorda. Es que cada vez que tú te arrepientes algo ocurre en tu corazón. Algo sucede a nivel del espíritu y ya no eres la misma persona. O sea, ayer te faltaban cinco ahora te faltan dos. así que genera causa-afecto el hecho de ser hijo mentalidad de hijo se mueve por amor. Mentalidad de esclavo se mueve por temor al castigo. Entonces viene a la iglesia el día domingo porque si Dios no me ve en la iglesia me va a castigar en la semana. Si yo no diemos Dios me va a quitar todos mis bienes. Si yo no soy generoso Dios me va a quitar todo lo que tengo miedo. ¿Y qué hacemos? Nos movemos por temor. Lo que nos inspira es el miedo al terror al horror que nos puede pasar. Voy a ir a la iglesia porque no quiero que le pase nada a mi hijo cuando se va al colegio. Yo voy a la iglesia por amor. Voy por gratitud. Doy con alegría no doy por obligación no doy por miedo doy porque Dios me ama porque me permite tener salud porque me dio hijo porque me dio una casa porque a pesar de cualquier circunstancia yo estoy bien porque Él me ha bendecido yo soy agradecido yo lo único que quiero decirle gracias por todo lo que has hecho en mi vida. ¿Me entiendo? Pero no por miedo no por miedo al castigo. y la otra conducta que Verónica enseñó y con esto termino la introducción ¿cuántos minutos me quedan? Dicen que las personas que son operadas de la vesícula el tiempo cambió. Las personas con vesícula pensan en 45 minutos los que somos sin vesícula pensamos en una hora y media mentalidad de hijo se basa en el ser es decir disfruta todo porque sabe que Dios lo ama su mentalidad se basa en el ser en la alegría en el gozo en estar juntos no ando no soy esclavo de lo urgente yo privilegio lo más importante se acuerda de la historia de Marta y María ¿no es cierto? Verónica también la mencionó el domingo pasado yo menciono harto Verónica porque para que se den cuenten que yo sí vi la predicación de ella y la mentalidad de esclavo se basa en el hacer tiene que hacer méritos para ver el beneficio de Dios sobre él tiene que ser sacrificado tiene que ser doloroso así que un estilo de vida basado en el ser revela una paternidad de Dios sana nos movemos por amor y privilegiamos el ser en nuestra relación con Dios como un padre un estilo basado en el hacer la paternidad de Dios está deformada nos movemos por temor y necesitamos hacer cosas para ganarnos el amor del padre meritocracia competencia logros en nuestra humanidad demostración que podemos somos esclavos del urgente por eso que la palabra de hoy día se titula paternidad de Dios una separación restaurada en Cristo ¿qué les parece? ¿cuánto tiempo llevo? a ver ¿cuánto tiempo llevo Carlito? no, no que alguien no, sincero porque yo como ya no tengo vesículos voy a hacer un asado en mi casa no quiero llegar tarde porque yo lo voy a hacer tenemos unos 10 minutos una paternidad de Dios en la vida de las personas es clave para tener una vida abundante y emocionalmente sana tú tienes que trabajar tu relación con Dios y alguien me pregunta el pastor dame tres tips número uno busca un lugar en tu casa número dos comienza pon una música de adoración y número tres lee de cualquiera de los evangelios todo lo que veas ahí es ver al Padre todo lo que veas a Jesús hacer en lo que el Padre hizo en ese momento de la manera en que él trató a esa pobre viuda que también Verónica la mencionó en la predica la viuda de Nahín cuando ve que va a enterrar a su único hijo y se lo resucita ahí estaba el amor del Padre sobre esa mujer tres tips busca un lugar en tu casa pon una música para adorar y lee cualquiera de los evangelios si trabajamos nuestra relación personal con Jesús y nos invertimos en ella espiritualmente comienza a haber un cambio en nuestra vida en nuestra mente comenzamos a ver al Padre y esos cambios quizás para nosotros no son perceptibles pero para quienes nos rodean dicen que bueno que le sacaron la vesícula para quienes nos rodean tú has cambiado tu corazón es diferente tu mirada distinta te amo papá te amo hijo de la misma manera la falta de paternidad en la vida de personas es la razón fundamental de todos los problemas que hoy tenemos en nuestra sociedad por lo que descubrir la paternidad de Dios en nuestras vidas es encontrarnos con el propósito eterno de Dios para nosotros aquí hago todo un análisis que no lo voy a mencionar de Génesis mencionar cosas generales Dios nos creó a su imagen y su semejanza y dice la palabra que Él nos puso nos bendijo y nos dijo sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y sometanla y de ahí apareció el concepto de la familia hombre y mujer y Dios miró que todo había sido bueno muy bueno en el sexto día Él había creado al hombre y a la mujer le entregó algunos roles de adoración de intimidad con Dios en el concepto de familia está escuchando papá, mamá hijos familia en ese concepto de familia adoración que tengan intimidad con Dios un amor relacional que tengan comunión los unos con los otros compañerismo que desarrollen estrategias de mutua ayuda procreación que puedan multiplicarse en esa multiplicación gobierno que puedan gobernar en esa en esa gobernanza en ese gobierno provisión que Dios proveería para ti y todo eso para ser familia pero vino el tema de Adán y Eva ustedes lo conocen no vamos a ir a esa historia pero si decirle que por causa de un hombre el pecado entró a la humanidad si o no pero también por un hombre vino la salvación entonces aun cuando esta sociedad caída nosotros heredamos de esta sociedad caída todo lo malo que tenemos Jesús vino a restaurar la relación con Dios como Padre Él vino a redimirnos vino a transformarnos vino a cambiarnos vino a cambiar aquello que estaba malo en algo que fuera bueno Él vino a restaurar ese vínculo con nosotros y restaurar el vínculo con el Padre estoy resumiendo la predica porque quiero llegar a un texto cuando viene Jesús dice el texto en Romano 5 2 y 13 por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró en la muerte fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron y Jesús vino a romper esa maldición está escuchando así que todo lo creado para bien fue contaminado por el mal todo diseñado para vida terminó siendo abrazado por la muerte todo lo anhelado para el placer de Dios se transformó en dolor y decepción todo lo creado para desarrollar una paternidad sana de Dios con nosotros se transformó en una inevitable separación el pecado el pecado deformó el propósito con que Dios nos creó modificó el sentido divino de ser una familia cuando nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza y por ende destruyó el concepto de paternidad es decir destituyó destruyó la expresión de amor más genuino y más profunda de Dios para con nosotros el pecado aquello que nos esclaviza el miedo nos separó del amor de Dios el pecado destruyó el concepto de paternidad aquello hermoso conforme a su imagen y semejanza perdido en el Edén lo transformó en algo inalcanzable el pecado había destruido la mayor y más profunda relación de amor con Dios que era su paternidad y tenía este texto para mencionar lo que se los voy a leer tan solo ahora bien en Romanos 8 28 y 29 ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito propósito se define como la intención original del fabricante porque a los que Dios conocido de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos en otras palabras lo que está diciendo el texto es que Jesús vino a restaurar nuestra relación con Dios como padre eso está diciendo el texto ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito propósito la intención original del fabricante cuál era la intención original de Dios nuestro padre que en el fondo Jesucristo fuera nuestro hermano mayor el primogénito ¿aló? y en ese concepto de progenitura o de primogénito del primer hijo aunque él es Dios aquí hay todo un concepto de lo creado pero en esa condición de primogénito restauró la familia ¿aló? ¿está escuchando? me salté así bruscamente para terminar con un texto en particular restauró la familia ¿amén? pero hay un texto que está en Malaquías y con esto quiero terminar porque creo que todo lo que me disposita enseñó el domingo pasado y lo que yo quise reforzarlo con algunos conceptos tiene que ver con esto con Malaquías Malaquías 4, 5 y 6 dice estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor día grande y terrible él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres y así nos vendrá a herir la tierra con destrucción Jesús viene a restaurar la relación con Dios con Dios como Padre y nuestra relación con nuestros padres y con nuestros hijos Él hará que los hijos que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres familia la paternidad de Dios busca sanar la familia Jesús viene a restaurar la relación de los padres con los hijos y los hijos con los padres y así dice de esa manera vendrá a herir la tierra con destrucción total es decir sanando perdón esta maldición que existe en este quiebre relacional entre padres e hijos lo único que han traído sobre la tierra ha sido maldición repito estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor día grande y terrible Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres y así no vendré a herir la tierra con destrucción total una manera de parar la maldición sobre nuestras familias es restaurar nuestra relación con Dios en Cristo es vivir mi relación con Cristo de una manera profunda genuina auténtica transformadora de esa manera yo detengo la maldición sobre mi casa repito el texto estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor día grande y terrible Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres amén y así no vendré a herir la tierra con destrucción total queridos cuando nosotros vemos que nuestras familias están quebradas que nuestras familias que los vínculos están rotos que ni siquiera nos hablamos que estamos lejos los unos de los otros que hubo algo al interior de la casa que quebró la relación al interior de la familia eso necesariamente revela que mi relación con Dios como padre no existe eso revela que mi relación con Jesús en la intimidad está fuera de mi vida diga conmigo yo estoy en la escuela esta mañana yo no puedo seguir permitiendo que aquello que Jesús me vino a mostrar en Él yo lo tiro al tacho de la basura si yo restauro mi relación con Jesús y comienzo a ver en Él todo lo que Él hizo estoy viendo al padre y cuando yo veo al padre soy sanado de esclavo del pecado a libre amén o no en esa condición yo sano mi casa sano mi casa sano mi hogar sano la relación en el interior de mi casa no puede ser hay un texto Verónica citó hace un tiempo atrás a un a un predicador famoso ¿cómo se llama él del fósforo? Billy Gra me acuerdo del fósforo así que él dijo que le preguntaron cuando una persona que conocía a Jesús ya estaba equipado capacitado para predicar de Jesús ¿qué? ¿qué? no, no me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo y él le respondió cuando comenzaba a iluminar una vela cuando uno la prendía una vela no alumbra después de media hora que la prendiste o desde ayer que la tenís prendida una vela alumbra desde el momento en que la prendiste ¿cuándo estoy capacitado para predicarle Jesús? Jesús cuando yo conozco a Jesús entonces si yo tengo un problema en el interior de mi casa de mi familia yo necesito restaurarlo ¿cómo lo puedo hacer? métete en el lugar secreto con Dios métete en el lugar deja que Dios venga deja que el Espíritu Santo te llene en esos momentos deja que Él transforme tu corazón y yo te aseguro en el nombre de Jesús que lo que nunca hiciste durante toda tu vida lo comenzarás a hacer no por causa tuya sino porque Dios te sacó de la esclavitud de tu pecado a la libertad gloriosa en Cristo Jesús Señor nuestro tú y yo necesitamos a Jesús amén yo no necesito mi vesícula pero si necesito a Jesús eso es para que ustedes estén atentos la puesta sana para apoderar el apéndice para que sea otro motivo para estar bromeando contigo en la mañana voy terminando con esto la paternidad es el inicio del proceso de sanidad y restauración de cualquier ser humano el hará que los padres se reconcilen con sus hijos y los hijos con sus padres la ausencia de paternidad conlleva la falta de un helado fundamental en el desarrollo personal de toda persona la paternidad viene a ser restaurada mediante el evangelio del reino el hará que los padres se reconcilen con sus hijos y los hijos con sus padres Jesús vino a establecer su reino aquí en la tierra hoy él está restaurando todas las cosas para presentarse una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni ninguna imperfección amén donde no hay padre hay maldición el hará que los padres se reconcilen con sus hijos y los hijos de sus padres y así no vendría a herir la tierra con destrucción total amén esta es otra mirada de la paternidad de Dios yo sé que mi esposita fue mucho más profundo porque ella es muy dulce pero que esta mañana querido nos vayamos con un desafío a la casa amén si yo tengo un problema al interior de mi casa voy a buscar con desespero a Dios porque él me ungió con un espíritu que trae libertad yo no estoy esclavizado del miedo yo no soy esclavo del pecado yo soy un hijo de Dios amén o no si yo quiero conocer más de Jesús léete cualquier evangelio quédate detenido mira como miró mira como habló mira como cultivó para 10 veces como respondió como ha caminado a mí yo he visto la película el chosen dicen que es lo mejor que hay pero a mí al menos me robó algo lo que el Espíritu Santo me podría hablar en una escena de un verso porque como le ponen todo el contexto histórico y me parece tremendo pero deja poco más la imaginación no sé si a ustedes les pasa eso pero a mí me pasó eso lo mejor anda a la fuente anda a la fuente como el señor no sé quién fue quien habló del cántaro Dani tú entiaste Dani alguien entero hace unos meses atrás vamos dejemos nuestro cántaro nuestros temores nuestras inseguridades nuestras incapacidades volquémonos a Jesús sumergámonos en su presencia dejémonos que nos revele al Padre y si nos revele al Padre traerá sanidad a nuestras casas amén amén pónganse de pie